Como cada verano los fichajes ocupan muchos minutos de la actualidad deportiva, pero este año también lo hacen las camisetas con polémica. Se llevó la palma esta del Sporting de Fijón, que acabaron quitando como primera equipación por la falta de aceptación entre la afición, pero no se crean. Hay más. ¿Por qué esta camiseta del Sporting nos ha recordado el rechazo que puede llegar a tener la equipación de un club? Es el caso de los seguidores del Estudiantes, que tras ver las nuevas camisetas, expresaron en Twitter su malestar por la segunda equipación. El motivo, el color grisáceo casi blanco, que recuerda y mucho al del eterno rival. Pero no siempre tienen un motivo lógico. La afición del Athletic de Bilbao rechazó por completo la equipación que diseñó Kepa Junquera. Fue bautizada coloquialmente como la camiseta con las manchas de ketchup. Pero para camisetas extrañas, aquí les presentamos una recopilación de las mejores. La que vistió Campos, portero de la selección mexicana en el Mundial 94. Igual se pensaba que con tanto colorín, despistaría a los rivales. Las hay, que intentan camuflarse al más puro estilo sabana como esta del Full City. Las selecciones de Estados Unidos y México intentaron ser muy patrióticas con estos diseños. Pero definitivamente, se pasaron. Pero no solo vemos equipaciones frikis en el fútbol. Y si no, atentos a cómo va vestido este equipo de rugby francés. Y para modelitos, los que viste Luis Hamilton este año los sábados. Sin comentarios.